Las que evita dar información sobre las auditorías e incidencias de Indra durante las elecciones del 28M. El Ministerio de Interior ha recurrido a la Audiencia Nacional para no aportar información sobre las auditorías de Indra. Desde el año 2018, nuevo Barapalo para el Ministerio del Interior, el Consejo de Transparencia, insta en una nueva resolución al Ministerio del Interior a aportar información sobre las auditorías oficiales que se han hecho sobre los comicios electorales gestionados por Indra en España desde 2018 o lo que es lo mismo, les recuerdo a ustedes, desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno de España. La decisión del organismo público viene propiciada por la reclamación de un particular que exige al Ministerio de Fernando Grande Marlaska nuevos datos sobre la gestión de la empresa multinacional encargada de realizar el escrutinio provisional en España durante las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo. Y de este asunto hemos hablado muchísimo en este programa. Y nada, pues simplemente se niega. Sobre esta cuestión he visto que nuestro amigo Guillermo Rocafort tiene varias cosas al respecto, le sigo en esa cloaca. Bueno, es el rey del portal de la transparencia. Y es muy interesante, desde aquí invito a que sigan a Guillermo Rocafort, pero lo grave, grave, grave de todas estas cuestiones, porque estamos hilando un caso de corrupción tras otro, es que no hay ninguna respuesta, ni jurídica por supuesto, que eso es el preámbulo a la destrucción de un sistema político, pero de la gente. La gente tampoco es que se rasgue las vestiduras. Pareciese que la gente vive al margen de todos estos casos de corrupción, de todas estas irregularidades, de todos estos supuestos delitos, y algunos, como es este caso, son de una gravedad tremenda. La gente vive al margen de todo esto. Esto es lo más triste de todo, que no hay una voluntad por parte de la población de rebelarse, a poner fin a todos estos casos y estos escándalos.